Hola a todos y bienvenido de vuelta a lo que quizá no sabías. Hoy en este vídeo vamos a hacer un recorrido sobre la evolución del soldado romano desde la fundación de la ciudad hasta la caída de la parte occidental del imperio. No hablaremos sobre la evolución desde el punto de vista técnico o tático, sino de la evolución del soldado en relación al estado y a la sociedad en que vivía. Por supuesto, es una evolución muy larga y obviamente en poco tiempo podemos solo resumirla, pero vamos a ejemplificarla. Pero antes que todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sobre todo, pa 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 pa, compartan, compartan, compartan. Entonces empezamos nuestro viaje. Al principio, o sea, en la edad monárquica y la primera parte de la república, ¿quién era el soldado romano? El soldado romano era un agricultor, era un campesino, era un pastor, podía ser hasta un noble. Resumiendo, era un ciudadano. Un ciudadano que era prestado al ejército y dejaba su actividad para ir a luchar. Y ojo, el soldado tenía que pagar de su bolsillo el armamento para defender Roma o para conquistar nuevas tierras. Al principio, este era el soldado romano, o sea, un ciudadano prestado al ejército. Podemos decir que en esta fase, en esta primera fase más arcaica, este soldado romano representa el espíritu más verdadero del ciudadano romano, del ser romano. Y, sobre todo, representó un modelo ganador respecto a otras ciudades que se enfrentó Roma. Pensamos en grandes ciudades como, por ejemplo, Siracusa o Cartago. Ciudades que optaron como un modelo de adoptar soldados mercenarios. Una vez que terminaba la campaña, este soldado ciudadano regresaba a su actividad, quedando perfectamente integrado otra vez adentro de la sociedad. Con el pasar del tiempo, este modelo empieza a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque normalmente las campañas, hasta que quedaban en la península itálica o en territorio limítrofo, duraban seis meses, un año. Pero, con el expandirse del horizonte de conquista de Roma, las campañas empezaban a durar mucho más, de dos hasta cuatro años. Hasta llegar a las campañas en Italia contra Aníbal, que podían durar hasta cinco años. ¿Esto qué consecuencias traía? Y el ciudadano, cuando regresa, encontraba el campo abandonado, la familia endeudada, podemos decir, que se encontraba en la ruina. Y, ironía de la suerte, quien la había puesto en esta situación había sido el Estado. Esto, claramente, llevó a una crisis social muy fuerte y bastante importante. A solucionar este problema, llegó la reforma de Cayo Mario. A este propósito, le aconsejo de ir a ver un video que hicimos específicamente sobre este tema. Pero, vamos a resumir. Brevemente, el soldado no es más un ciudadano prestado al ejército. El ejército romano se convierte en un ejército profesional. El soldado, ahora el legionario, tenía un sueldo, tenía derecho a la repartición del botín. Y, al final de su servicio, que podía durar de 16 a 20 años, recibía como, digamos, premio de jubilación, un lote de tierra. Al principio, ese sistema parecía perfecto. Pero tenía una falla muy grande y muy importante. Quien se ocupaba del pago, de la repartición de las tierras y del botín, no era el Estado, era el general. Y eso convirtió a las legiones en un instrumento personal para imponer su política personal. Por esa razón, tuvimos una temporada de guerras civiles muy larga. En 70 años tuvimos tres. Empezamos de Caio y Silla, seguida por la de César y Pompeio, para terminar con la de Marco Antonio contra Octaviano. A resolver este problema, que, repito, era un problema estructural, llegó Octaviano Augusto, primer emperador de Roma. ¿Qué piensa Augusto? Augusto se imagina una carrera para el legionario. ¿Cómo funcionaba? El legionario empezaba con un sueldo muy bajo. Pero, pasando los años, manteniéndose fiel, podía obtener varios premios, sea económicos que sociales. De esta forma, el soldado tenía todo el interés para mantenerse fiel al Estado y al emperador. Además de eso, Augusto creó un erario militar, que tenía el cargo de ocuparse del pago de los legionarios. De esta forma, Augusto logró reconectar el ejército al Estado. Por una serie de razones, guerras, carestías, la peste Antonina, el imperio romano tuvo una grave crisis demográfica. Y entre tercer y cuarto siglo, vamos a ver cómo estaba compuesto el ejército romano. Hay los romanos que llegan donde hay una tribu que quiere entrar adentro de la frontera romana y la invita a transferirse. Muchas veces son invitados, otras veces son brutalmente deportados. De igual forma, funcionaba así. Los romanos iban hacia una tribu, la agarraban, la llevaban adentro de la frontera romana. Una vez adentro, estas poblaciones empezaban a cultivar la tierra y se empezaba un proceso de romanización. O sea, esta tribu bárbara venía romanizada, integrada, adentro del sistema romano. Cuando los romanos necesitaban de soldados, arbolaban y alistaban a esta gente. A veces iban voluntarios, a veces iban como forma de pago de un impuesto. De igual forma, el ejército romano empieza a ser compuesto por estas personas. Y así funcionaba todo. Voy a donde una tribu, la invito dentro de la frontera, le doy la tierra, ellos la cultivan, y cuando necesito soldados, serán ellos que irán a luchar. Cuando termina la campaña, cuando termina la guerra, como forma de pago, recibirán otras tierras o hasta la ciudadanía. Este sistema funciona perfectamente por un siglo y medio. Y llegamos entonces a la última parte. ¿Qué es lo que cambia? Que, bueno, primero las estructuras imperiales empiezan a ser menos eficientes. Sobre todo debido a un nivel de corrupción muy alto. Y, sobre todo, Roma necesita de siempre más gente, siempre más soldados. Entonces, necesita alistar más bárbaros. Así que, en poco tiempo, echa a entrar muchas de estas poblaciones. Y, en lugar de romanizarla, venían federadas. Vamos a hacer un ejemplo para ser más claros. Un emperador necesitaba de soldados. Iba donde había una población que quería entrar adentro de las fronteras hermanas. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Los godos. Y esta población que presionaba sobre las fronteras de ser un problema, se convertía en recurso. ¿Por qué? Porque, como pisaban territorio romano, eran buenos para ser alistados. Obviamente, este sistema era perfecto para resolver un problema inmediato. Pero, como vamos a ver, a lo largo se convirtió en una catástrofe. ¿Eso por qué? Porque, como les decía, estas tribus, estas poblaciones, no eran romanizadas. O sea, no venían integradas adentro de la estructura social romana. Sino que eran federadas. O sea, eran un cuerpo extraño al imperio. Y, muchas veces, sobre todo por causa de, no sé, falta de pagos, o porque le venían entregadas tierras muy malas, y entonces estas poblaciones pasaban hambre. Bueno, pasaba entonces que estas poblaciones, que estaban perfectamente armadas y seguían las leyes de sus pueblos, se revelaban. Y es por esa razón que Roma es saqueada varias veces. La Italia toda es completamente devastada. ¿Eso por qué? No porque había poblaciones, que qué sé yo, de la Dinamarca, de Noruega, bajaban y nadie la paraba, y corrían así con la hacha hacia Roma y la saquearon. No, ellos ya estaban adentro del imperio. El ejemplo que le hice antes. Los godos eran la tropa puesta a defensa de Italia. Entonces, Roma, sin un ejército propio y bien organizado, no existe más. Este video, obviamente, es un rápido resumen de una historia que hubo una evolución secular. De igual forma, creo que sea bastante claro y, sobre todo, bastante interesante ver cómo evolucionó la figura del soldado al interno en rapporto, sobre todo, a la sociedad. Con eso, los saludo. Les agradezco, como siempre, de haberme escuchado, de estar aquí conmigo. Otra vez, suscríbanse, activen la campanita, compartan, compartan, compartan. Nos vemos en la próxima. Chao.